Hola my hunters, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos al curioso caso de Bertrand Un personaje dentro de Red Dead Redemption 2 que definitivamente se gana nuestros corazones A pesar de que no se empieza con el pie derecho y se empieza con el pie izquierdo al conocerle Definitivamente antes de empezar tengo que decir dos cosas Uno, que estoy trabajando en un video de tops de easter eggs dentro de Red Dead Redemption 2 Pero que no es solamente poner un montón de easter eggs juntos Si no más bien va a tener su explicación cada uno de los easter eggs conforme a su posición dentro del top Definitivamente el primer lugar ya está reservado y no hay discusión Habiendo dicho eso, paso a la segunda cosa y es de que la guía de los peces legendarios ya está en producción O sea, ya literalmente ya la estoy haciendo, solamente es el edit del video y la termino y podré subirla Yo sé que mucha gente se está preocupando por tener todo el progreso del juego y poder tenerlo al 100 Y los peces son fundamentales y que alguna de las guías que podemos encontrar en internet están erróneas Pero bueno, ya solamente queda editar el video y poder subirlo En caso de no subirlo es porque he hecho algo mal, así que hay que esperar Habiendo dicho esto, comencemos con el video La primera misión donde conocemos a ese curioso personaje se trata de la misión llamada El olor del maquillaje de teatro Esta es una misión secundaria dentro de Red Dead Redemption 2 Y se encuentra en la zona de Annensburg Empieza muy curioso porque nos encontramos a una mujer que se llama Marjorie La cual nos está hablando del hombre que está detrás de ella, que lleva camisa amarilla Y nos dice que es un tonto, un mongolo Nos dice varios aspectos negativos del hombre Y pues podemos ver que el hombre realmente no es normal Y que tiene problemas mentales Y que además de eso tiene problemas con el alcohol Pero evidentemente el hombre se hace una pelea con el dueño del bar Y posteriormente tiene una pelea con nosotros Posteriormente le pegamos a Bertrand Y la actitud que toma Bertrand es muy curiosa Y no sé, como que nos llega al corazón Teniendo en cuenta de que el hombre tiene problemas mentales Además de que la supuesta madre que se hace llamar por madre Le trata bastante mal y le recuerda que tiene problemas mentales Y definitivamente la actitud de la mujer es completamente desconsiderada con el chico No hay que ser muy inteligente para saber de que esto se trata de una dueña de un circo O algún tipo de teatro de freaks O sea, de fenómenos De hecho, para el que ha visto American Horror Story Sabes que hay una temporada que se llama Freak Show Ahí podemos ver incluso personajes igual a Bertrand Y eso me llama mucho la atención Bueno, en fin, la mujer te dice que está buscando a otro freak A otro fenómeno El cual se llama Magnífico Y que ese ya había firmado contratos con ella Que había hecho todo Y al parecer Bertrand sabe la ubicación del Magnífico Y bueno, se la termina revelando Y le dice que están los bosques Y al final realmente la mujer no le agradece Y le sigue tratando mal Que es muy curioso Asimismo, como vamos avanzando en la historia Se nos desbloquea la misión de Magnífico Cerca de Rhodes, creo que es Ahí vamos a encontrar a un enano Literalmente a un enano Que aparenta ser un duende El cual tiene muchos caracteres de ilusionista Y que sabe jugar mucho con eso de las ilusiones De desaparecer y aparecer mediante la pólvora de colores Esto es muy interesante Tengo que recalcar y me gustaría contarles De que en esta época En el siglo XIX Principios y finales Es el inicio de un tema del ilusionismo En los circos En los teatros Y por sí solos En los ilusionistas De hecho Este Joseph Trelawney Se nos decía que era un ilusionista y tal Sin embargo en el juego No podemos ver en su totalidad Todo ese concepto del ilusionismo Pero hay otro ilusionista Que me llama mucho la atención Y se trata del hombre extraño El misterio que subí ayer Y que ya resolvimos en Phoenix Teen Y bueno que hemos resuelto hasta cierta parte Y en ese momento estamos trabajando en ello Tiene actitudes ilusionistas Y eso es completamente mi punto de vista Y me puedo estar equivocando Pero no sé Como en Red Dead Redemption 1 Este hombre El hombre extraño Sabía todo sobre John Marston Y bueno Es lo que estamos investigando Y me gustaría mencionarlo nada más Posteriormente a la visión Este magnífico Lo vamos a poder atrapar Cerca de las vías del tren Y va a llegar Marjorie Junto con Bertrand Y es muy curiosa la actitud Que toma Bertrand Esa inocencia que él muestra Es lo que creo yo Que nos cautiva a los jugadores Y como Rockstar logra poner Y posicionar esto dentro del juego Ya que Bertrand toma al chico Porque lo extrañaba Y lo considera su amigo Y obviamente el trato del magnífico Hacia Bertrand Es completamente desconsiderado Igual que el de Marjorie Esto es generalmente muy curioso Porque otra vez Como Rockstar No se le olvida Todas las facetas históricas Que ha pasado Estados Unidos Con el tema Por ejemplo Ahora de los circos De freak shows En ese tema De los fenómenos Que los pasó En los años finales 1800 Y principios de 1900 También llegan hasta 1950 Creo que estos de los freak shows Y se me hace muy curioso Y muy bonito Realmente esta misión Me gusta mucho Y quería contárselas Y bueno Los que tienen el juego Disfrútenla Porque me gusta mucho Este personaje También tengo que contarles De que si vamos a Saint Denis Vamos a poder encontrar El show de ellos En donde al parecer No termina muy bien Y bueno Les dejaré un video En la descripción Para que vayan y vean Como termina el show De Saint Denis De estos tres Que la verdad Es un completo desastre Y bueno muchachos Tengo que decirles De que ahorita Puede venir un directo También Investigando en vivo O un video Así que estén atentos Al canal Respecto al top De los easter eggs Esto depende De como sea apoyado Este video o no Si subí el otro Realmente Así que bueno Nos vemos en una próxima ocasión Y espero que les haya gustado mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!